¿Cómo automatizar WhatsApp para empresas? Hola, yo soy Kari y bienvenidos al canal de Litseos, el primer CRM para redes sociales. Aquí te voy a contar cómo automatizar WhatsApp para tu empresa para que tu vida te haga mucho más fácil. Como ya sabemos, WhatsApp es una app que usamos para el chismecito, para la familia, para comunicarte con tus amigos, etcétera, etcétera. Pero hoy en día es súper común que las empresas también lo utilicen para comunicarse directamente con tus clientes. Por eso se creó WhatsApp Business y de ahí nace la automatización para tu negocio. Pero a ver, ¿de qué me sirve automatizar mi WhatsApp como empresa? Un mensaje automatizado es aquel que ya está configurado, redactado y programado para enviarte en una determinada situación. O sea, es una respuesta rápida que se envía automáticamente a tu cliente. Esto está increíble porque tus clientes pueden recibir directamente ofertas, promociones, avisos de nuevos productos, de todo. Bueno, pero ahora sí, ¿cómo le hago? Primero necesitas tener cuenta de WhatsApp Business, que está súper fácil de crear porque literal solo descargas el app y registras el número de teléfono que vas a usar. Luego, ingresa al API de WhatsApp, Application Program Interface, para elegir una plantilla que va a hacer todo el proceso más fácil. Ojo, sí tiene costo el API, pero es la única manera en la cual podrás automatizar tus mensajes. Después te da la opción de integrar otros sistemas y software como LiveChat o un CRM como Libsales. Yo te recomiendo que sí lo hagas. Quédate hasta el final que te voy a contar todo lo que puedes hacer con Libsales y cómo automatizarlo. Luego, tienes que crear el mensaje de sesión. Este es el primer mensaje que le va a llegar al cliente cuando te contacte. Aquí puedes personalizarlo como quieras para crear una súper buena primera intención. Luego, tenemos el mensaje de ausencia. En este mensaje, le comunicas a tu cliente los horarios de atención y así ellos pueden, bueno, saber cuándo esperar una respuesta de tu parte. Siempre es muy importante que pongas horarios. De ahí, tenemos la asignación de un agente, que está increíble porque no tiene que ser únicamente una sola persona. Puedes compartir un mismo chat con todo un equipo de asesores y brindar un servicio mucho más completo. Todo esto te voy a ir contando que se puede hacer con Libsales. Y finalmente, tenemos el chatbot, que te va a salvar mil tiempo porque atiende de manera inmediata con una respuesta rápida basada en la pregunta y preferencia personal del cliente. Automatizar tu WhatsApp te va a ayudar mucho para tener una mejor comunicación con tus clientes. Pero es súper importante que cheques bien tus mensajitos para que el cliente no sienta que está hablando con una máquina. Esto es súper, súper, súper importante. Ahora, te voy a contar una súper herramienta para que puedas automatizar tu WhatsApp. Esto es Libsales. Libsales es el primer CRM para redes sociales, donde en una misma aplicación podrás recibir tus mensajes de Facebook, Instagram y WhatsApp. En la parte de Inbox recibirás los mensajes de estas tres redes sociales. Y lo más cool de Libsales, que, bueno, personalmente tiene muchas cosas muy cool, pero me encantan los sendudos de venta porque ahí puedes organizar tu WhatsApp por columnas en lugar de que tengas una lista infinita de conversaciones. Libsales tiene una herramienta de autoasignación. Podrás agregar a todos los miembros de tu equipo a que estén contestando una sola misma línea de WhatsApp. Así ya no tienes que dar muchísimos teléfonos de WhatsApp para diferentes líneas de atención a tus clientes. Y todo se centra en una misma. Con Libsales también puedes programar mensajes de WhatsApp. Esto es algo que no se podía hacer antes. Entonces tú puedes programar algunos mensajes para que se envíen a tus clientes a las 7, 8 de la mañana, cuando en realidad tú estás trabajando como a las 2 de la mañana. Libsales también tiene la función de agenda, donde puedes dar seguimiento a tus clientes con un control interno muy cool. Libsales tiene muchísimas otras maravillas, así que prueba 7 días por 7 dólares. Te dejamos más info en la descripción. Eso es todo lo que tengo hoy para ustedes. Espero que les haya gustado mucho este video. Yo soy Karin y nos vemos a la próxima. Bye, bye.